Y justo cae con esa cadena de fusión, así que victoria. Esta vez lo hemos hecho bastante más rápido, no va a ser 11 minutos 50 como antes para perder. Así que quiero continuar con algo de historia. Vamos a continuar y obviamente no vamos a hacer el resto de desafíos que son los gatillos que me dan un poco igual al fin y al cabo. Es simplemente para completar el juego lo más al 100% posible. Pero aparte de que no tengo tiempo hoy de stream, no tengo tiempo de tenerla a play y que son los gatillos de mierda, pues lo vamos a dejar. Así que acabamos por los eventos o por las misiones secundarias de este momento. Pero bueno, que le follan, da igual. Vamos a continuar un poquito con la historia porque me queda un poquito de stream, me queda bastante poquito. Hoy va a ser muy, muy, muy corto. Así que vamos a ir avanzando. Ya teníamos la siguiente tarjeta llave. Así que podríamos avanzar hacia el siguiente objetivo. Estaba viendo que... A ver. Vamos a ver. Uh, guardias. ¿Ole, que no te? Hostia, que guapo. A Cloud no le ha molado esta parte. O sea, se encuentra con un compañero y al tío le da uno de sus habituales chingos mentales. ¿Está bien? ¿Está bien? Kunzel, ¿ha dicho Kunzel? Kunzel me suena un montón de Crisis Core. Igual me lo estoy inventando, eh. ¿Está bien? ¿Está bien? Un tal Kunzel me suena de Crisis Core. Uh, tendría que revisarlo. Tendría que revisarlo. Pero bueno. Uh, parece que... Que le conocen todavía por aquí. A pesar de... De ya no estar con Shinra y demás. Bueno, vamos a ir al objetivo directamente. Rompiendo todas las sillas a nuestro paso porque no queremos dar alcance, claro. Es una misión de infiltración. Uh... Tengo que... ¿Esto es un ascensor o es una puta pared sin nada? Estoy cieguísimo, sorry. Vale, se supone que el objetivo está aquí. ¿Qué? ¿Es hablar con alguno de estos o qué? Porque me indica el objetivo todo fuerte. O sea, yo he ido aquí porque me indica que el objetivo está aquí. Quizá está ahí pero en una segunda planta. Justo en la puta segunda planta. Estoy gilipollas. Ah... Ok, retrasito mental activado. Vamos para la segunda planta y vamos a ver si... Pero desde aquí se podía acceder a... Ah, vale, claro, no. Yo he ido directamente por las escaleras pero había que ir por aquí a la derecha quizá. No, claro, no sé. What the fuck? ¿Cómo voy a ir? Hoy tengo el cerebro en la mierda así que... Seguro que en la zona donde están currando la peña y tal. Así que esta puerta se abre. Y por aquí ya sé que puedo acceder al ascensor. Aunque el objetivo... Vale, sigue por aquí. Uh, están llegando a la reunión. Heidegger y el presidente se han encontrado. O sea, que han culpado a todos sus enemigos a la vez. De Palmer. De eso, pues... De un poco de sorpresa... ¿Eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? De Palmer, ¿no? De Palmer. A ver qué dice Palmer. Recordad que en el stream anterior vimos que Palmer vio a alguien pasar... ...alguien que iba vestido como de... con botas negras y demás... La mejor recuperación es la mejor, ¿verdad? Sí. No puede ser el problema. Hojo ha sido el ejército de la compañera de la Aérea. Seguimos en el centro de la reunión. Tenemos que colarnos y rescatar a Aérea. Pero necesitamos acceso a la planeta 66. Y yo solo tengo esta de las 64. ¿Dónde está el ascensor? Vale, no. Aquí hay ascensor. De hecho, el objetivo me lo marca a tomar por culo, pero supongo que... Me habían dicho que tenía que pillar un ascensor. O sea, valdrá cualquiera de estos, ¿no? Digo yo. Vale, nos van a dejar elegir... Puedo subir a las 69, pero no a las 64. Vamos a subir a la planta VIP para ver. Vamos a subir a la planta VIP. Vale, o sea que el ascensor... Pues yo juraría que me dijo el simpatizante de la avalancha... Que había que pillar el ascensor. Así que han entrado a la sala de conferencias. Obviamente no me van a dejar entrar. What the fuck? Ok. Ah... Ah... Pues vale, pues si me dejan... Digo, no me van a dejar entrar cuando están en una conferencia, precisamente. Pero si me han dejado entrar... Menos mal que lo he hecho por probar. Ah... Sí, porque es una reunión de los altos ejecutivos. Ya nos presentaron a los... A los cinco. Debería estar él ahí también. Ah... Tenemos una puerta, dos puertas... Una sala de espera... La sala de conferencias principal que está ahí. Ah... Voy a investigar primero por la derecha que parece... Obviamente no lo puedo pasar. ¿Qué es lo que es? ¿Ese le puedo ayudar en algo? Es vete a tomar por culo. Ah... Claramente. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Teníamos una pista. Eh... Verarnos por... La ventilación. Eso es. Eso es. Cuanto menos nos vean mejor. Vale, aquí otra conferencia parece... ¿Puedo pasar? No. Da igual. Le voy a dejar con su vida. Tampoco me interesa mucho. Ah... Ok. Una sola vacía. No hay algún cofrecillo o algo, ¿no? Yo lo investigo todo por si acaso. Lo investigo todo por si acaso. Pero no tiene mucha pinta. A ver tu colega. No vamos muy vestidos como que... De que trabajemos aquí o algo. O sea... Yo hubiera hecho que... Se supone que es una misión de infiltración. Pues nada. Vamos directamente ya al baño. No... No hay gran cosa por aquí. Pero vamos primero a este. Ah... No era por eso. Era por... Por investigar todo. Pero... Vale. O sea... No me había ni fijado si uno era de mujeres o de hombres. Solo quería investigar todas las cosas. Pero no me deja tifa por algún motivo. O sea... Nos estamos infiltrando en... Para matar gente y hacer cosas feas. Pero... Pero al baño de mujeres no puedes entrar. O sea... O sea... O sea... Tifa, que da igual. O sea... Tú entras. ¿Quién mata? Tifa... El interior es seguro. Eso es lo que... Pero... Sí... O sea... Bueno... O sea... No es como que vayamos a sacarnos los rabos aquí y hacer una pelea de sables. O sea... No vas a ver nada. Y si hay algún ejecutivo, pues... Tengo un espadote de la espalda en el que le follan. Vale. No hay nadie. No hay nadie. Tienes que irá a la espalda de la espalda de la espalda de Slam. Angulito ahí hecho, su puta madre Estos no se quedan sin papel No jodas Vale, se supone que tengo que mirar a ver si hay algún Conducto de ventilación en alguno de los baños Para subirme Lo que nos dijeron que hiciéramos Y me lo indica el propio juego, porque para qué buscar Para qué dejarme buscar si me lo puede indicar El juego Ahí está, me ha costado mucho, ¿eh, cabrón? Si no, le voy haciendo palanga con la espada o algo No, no, eso Sí, mejor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues nada, vamos a hacer cosas con Tifa en el baño Cosas como espiar Hacer debujer de una reunión Super secreta Top mundial Vale, esto es relativamente interesante No voy a hacer ningún spoiler del original Y cómo mola la puta espada, macho Mola un huevo la espada Me molan un montón los colores Es la espada de mi trilo Y el color del filo y demás Y no sé, mola, me gusta ¿Habrá algún minijuego Super chorra de te activamos la ventilación Y te jodes? Puedo mirar hacia arriba Pero no mucho What the fuck, ¿qué es eso? Ah, ok Derecha o izquierda Vale, derecha o izquierda Derecha He tirado un tapón de puto botella de agua Derecha que no hay nada Nada más que Pues me he equivocado Tó fuerte ¿Puedo ir hacia atrás? De hecho, habrá algo que hacer por aquí Ah, no puedo dar la vuelta así en plan rápido, ¿no? Y no puedo girar tampoco la cámara del todo Ok, o sea que voy a tener que ir de culo Ahora para siempre Ah, vale, me gira Menos mal que me gira Porque si no estoy jodido Vale, entonces Por la izquierda No había Nada Podía ir por la derecha Ahm Me está recordando a Metal Gear También Bastante De hecho Estoy gilipollas Me había recordado mucho más a Metal Gear Que a Final Fantasy 7 clásico Porque estaba Cuando he visto una por abajo Digo, a ver si puedo ver Y estaba pensando En el jefe de arpa Estaba pensando en el En el darpa En el darpatif En vez de en el Final Fantasy 7 clásico O sea Y una reacción al fondo Estaba pensando en el puto jefe de arpa Fuera de coñas Su puta madre En vez de Su puta madre Mándale mirla Vale, ahí vuelve Si, es que sea tarpa Y ahora se la saca No puedo seguir mirando Ojalá hicieron algo En plan Vale Supongo que tengo que continuar Pero no más Si me deja Y ahora aprovechamos Que estamos solos Y denuncian Al juego En todos los sitios Pero bueno Ya bastante Que se ha encargado La Honey Bean Convirtiéndolo en Lo que sea Que fuera eso En cuanto más Si, la verdad De que sea Que se ha encargado Pero no se supone que De lo que Es decir Que se ha hecho De la palabra Si se ha hecho En las que se ha hecho Darpa. El director se refiere a Rips, por el departamento que es esto. Vale, vamos a continuar avanzando. Estoy doblado y aparte de que se me hace toda la forma de la tripa, estoy con un dolor de espalda de cojones de estar doblado. O sea, mantener una buena postura que al final me la reviento más de lo que la tengo. ¿Otra vez derecha o izquierda? Tapón de botella, no me falles esta vez. Izquierda. Pero va a ser derecha fijo, porque antes ha sido derecha. Me voy a ir derecha y no le voy a hacer caso al puto tapón de botella esta vez. Y por la derecha hay otra intersección. Voy a mirar qué hay por la izquierda. Me da cosita. Porque ahí no sé lo que hay. Por la izquierda puede que haya... Sigo teniendo en mi cabeza como una ración al fondo del conducto, no sé por qué. Y por la izquierda hay... Estaba claro. Estaba claro. Aquí está mi ración. Y mi ración es... Una materia vigorizante. Y eso era una de las materias que me aumentaba la vida máxima. O sea que mi ración es una buenísima ración. De hecho, tan buena que me la voy a equipar cagando, hostias. No quería hacer eso. Pues está tan guapo. Estamos justo ahí. Está guapísimo en mi mapa. Pero no quería hacer eso. Quería... No me dejan... Y para cuando me dejen se me va a haber olvidado. Así que lo fue bien. Digo, le meto por el culo a alguno de estos que... Tengo ahora muy pocas ranuras de materia, pero bueno. Le meto otra vigorizante y... Si se la meta a Barret, bien duro ahí... Llegaría a 9999 vida. Porque tiene como dos o tres vigorizantes. Vale, parece que es aquí. No dejan mucho lugar a la imaginación. Porque no lo indica el propio iconito. Y lo dice Klaus. Así que... Les juro que lo he visto. Nadie le cree. ¡Sí! Esto se puede estar al frente del mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como se les da la pena! ¡Hanle! ¡Cuidado el Ronnie! ¡Hanle! ¡Nos un antiguo, tú no es como que nos hemos quedado! ¡Pero, Presidente! ¡Lo he visto que... ¡No hayta! Sí, la reconstrucción. A Palmer la ignorará completamente. ¿Qué? ¿Este es el encargado de reconstruir la ciudad? Bueno, no voy a hacer la presentación del 7. Lo voy a dejar como está. ¿Por qué? En el video de presentación hablaban de la Tierra Prometida. Entonces no van a reconstruir porque quieren fundar Neomidgar. Que el nombre no lo habían dicho, la Tierra Prometida. Cierto es. ¿Qué pasa, Legacy? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está al mismo nivel que su madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tampoco. No hay un acuerdo. Mediante ambiente más lo más compulsivo que es la banda. ¿Torturado o qué? Es un gran gran 1,2 menjadi especialista y sólo le daránframes a no cubrir al máximo. Si usted se lo ha mencionado, vaya a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.